dale pues 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 ahí va a caer bueno bueno de ver nada lechuga ahí imagínate bueno bueno sí y y y y y y y El chaleco, Henry. El sapo, el sapo. Allá está pasando encima la calle. Alejandra, tenemos la hora de tirarte ahí por toda la correntada, flotando. Mamá, aquí está buena para una rosera, va. Ajá. ¡Huela, cómo está! Y en un ratito, papá. Aquí no hay amor. Y se querían perder de esto, por irse para la barra. No, hombre, ves. Mira, ves. Tiene fuerza. Ajá. 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 por bajo por bajo ya lo llevó lleva ayer la riega es que hay ahí a espinas y por bajo el tubo en un gran tapón se puede estar tapado a queda tapado ahí y ahí abajo te la regaste vamos a la presa y así falta eso todavía la presa está llena no molestes porque estaba una falta más que no le miraba nada por el montón de sacarte es así que la acera bien bonita ya en el verano para cuando caiga el rato el viernes queda bien bonita como el izadero el musicón que tiene chicos ahí está Kevin ah Kevin a de serba vea vea si es Kevin porque uno enfermo no tiene con jerambullano ah no son los albañiles son los albañiles son los albañiles aquí están trabajando chico chico eh camarada si ve eh hola 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 chicos los pollitos dicen pío 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 está cantando cuando tiene y viene otra mire ya está cerrando a través de llave ahorita viene a tirarnos a esa a esa frica no si que ahorita está lo mero mero corramos pues no que empezamos a correr no hija con esta lluvia que cayó de arriba ahorita viene bajando la llave pero si está bien chivo vamos a seguir y lo que si van a perder ustedes va a ver todo por tener un día de descanso ajá imagínense que ahora de este día nosotros preferimos venirnos aquí porque podemos tener dos días de descanso dos días de diversión por si sigue lloviendo mañana seguimos con esta diversión 3 días de diversión porque dicen que otros dos días más espera lluvia 4 al mes ya no creció ya no creció ya no creció bueno aquí está fuerte está grande obvio sí se creció aquí está paloma está fuerte ya vio como que se siente así de arriba ah no le llamaban a meses si hubieran quedado ahí mejor que movieran las mesas sí llamaban si no hubieran estado si hubieran estado ahí mami ya quiere mi llave usted aquí está aquí aquí le van jajaja y aquí sí llamaba y esto que no ha crecido como sale crecer como aquella vez y hasta aquí mire chepe mire chepe un globito anda buscando vuela que chulada ahora mira mejor que está limpio todo mire pues como se viene ah no si falta que suba toda esa parte de arriba si si falta montonazo falta que suba el nivel de aquel murito falta todavía como la mitad más imagínese que nos llegamos bañando y le ha venido toda la sección ya ha estado chivo el río ha crecido bueno va a crecer un poquito más quizás va a llover unas 4 horas ah papá unas 4 horas así porque solo ha llovido un ratito como media hora o menos es poco lo que ha llovido no ha bajado mucho va porque ahí está la señal ahorita está buena para poner los neumáticos aquí para irnos a ir ah es cierto y regresarlos y regresarlos neumáticos sugar no están inflados va ahí se la regó sugar ahora mira sabe para qué está bueno para venirse el neumático desde allá hay caer aquí abajo con neumáticos sugar neumáticos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Dando vuelta, dando vuelta Así como hilo, así como hilo Tiene fuerza Raspa va Ajá, raspa Raspa Ahí va El destino El destino Está hambre Pero ahí tiene fuerza Ahí viene otra tormentona Por un buen rato No, es que falta que suba más todavía No, es que falta que suba más todavía Parece que mire Nada Por eso es que no lo venía así con allá Yo podía agarrar a la pierna Pero mira si dijo Ah, creo yo las dejé allá Porque para que llegue hasta allá Falta mucho Solo el que suba como subió aquel día Tal vez la lleva Para este lado Pero mira a la mesa A la mesa la podemos subir ahorita A la mesa con lo suficiente Porque si se fija en aquella cosita de rato En aquella casi sube el agua Pero falta mucho Ajá Hay que ver si va subiendo o ya va bajando Ve, veanla bien Que ella le coñona Sí, ya sé cuál Así anda con miedo De que no haya una granita Porque se me hacía Ajá Hay una bala Eso me refería Y tuvo suerte la Johanna Que vio a Chepe No, porque ella me hubiera caído Quizás Aquí es una media granita Es que da miedo Es que da miedo Uy, aquí está hay otra Hay una granita así yo con miedo No, anda no es de nadie tampoco Y Josecito Josecito tuvo miedo allá Está viendo fuerte la sombrilla La sombrilla La sombrilla Chiclín, a vos te digo La sombrilla La sombrilla Ay, hija Ya va a empezar a subir ahí va Aquí vengas Sí, va creciendo más Allá arriba Ya empezó a tirarse también Ajá Ay, ¿cómo se sigue esto? Ahí en el hoyito Este No es este, ¿no? Ajá Espera, ya lo ve este Está trabada No, aquí ve Un poquito dura Está ahí ¿Usted? ¿Me apache los dedos? No, que puede Hay que saber hacerlo Sí Hola Hola Porque quisiera poner ahí Miren, para tomarme una foto En el mero centro Pero arriba Y todo el agua hacia al lado En Chihuahua Cuartar ¡Cacer!